Hola Hola, ¿con el restaurante? Si señor Si, ahí, ¿usted está en República de la India? Si señor, está hablando con el mejor Carlito, República de la India El restaurante Guido Bar, ¿qué le necesita? Escúcheme señor, usted dice que es el mejor Pero no es la opinión De Raulito, al que usted conoce Que dice que usted el Morphie Lo sirve bastante pasado, ¿no? ¿Cómo? Que usted el Morphie no lo sirve fresquitos ¿Usted me conoce a mí? No, no lo conozco ¿Y entonces cómo me dice una cosa de esas? ¿Pero para qué mierda te quiero conocer? ¿Usted comió alguna vez en este negocio? ¿Pero vos para qué mierda te voy a conocer? Pará, pará, flaco, ¿cómo vas a decir para qué mierda? No me digas flaco que peso 114 kilos Ah, encima gordo y bobo No lo puedo creer No, no, no No, no, esto sí que no me da Oime, oime Carlito Sí Vos sos Carlos, el de los calzoncillos cortos Sí, el de los pejas del culo y los voy a volar Ah, no, no Qué verso de mierda que hiciste, ¿no? ¿Por qué qué verso? Sabés que me han dicho además que el café Vos tenés ahí como que es un café también El café que se le hizo Es un desastre El café mío es el mejor que hay en la Argentina Pero oime, oime, vos le buscaste la vuelta sirviéndole a la gente ¿Con quién habla? Mirá, mirá, yo voy allí muy seguido Vos venís acá Gordito de 120 kilos no arranca ni acepto, amigo Porque no entra por la puerta ¿Cómo no entra por la puerta? No, no, por la puerta es chica Es para gente normal Para comer esas picadas de mierda que ustedes sirven No, picada no hago Perdóname que yo gallego no soy Yo picada no hago Yo hago antipastos Ah, sí, mirá que lindo antipastos Berenjena repodría No va, República de la India 2843 Si lo querés saber Segundo piso ¿Cómo? Segundo piso No, no No, enfrente de la jaula de los monos Ahí te van a meter a vos No sé cómo mierda te zafaste Vení conmigo Sí que voy allí Vení conmigo que nos entretenemos juntos con el mono Ahí, me voy y te cago O por la del mono Ahí, me te... Ah, no Voy allí y te cago a patadas ¿Cómo decís esa barbaridad? Bueno, vení que te espero ¿Sí? Vení, vení, Pacualito ¿Vos sos capaz de esperarme? ¿Cómo? Oíme, ¿cuántos más? ¿Vos y cuántos más me van a esperar? No, no Gordito Espera Perdón un segundo, Carlos Perdón, tengo un llamado en espera No, estoy hablando acá con un tipo de un restaurante Que es un pelotudo y no sé más qué decir Como te decía Vos viste que la gente que va ahí se va enloquecido, ¿no? El ruso... Oíme, el ruso... Y vuelven El ruso Berea va ahí Sí, mi amigo, el ruso es un crack Ese es un crack, de verdad Él es un crack Él es un crack No, no hable mal del ruso Porque si no vas a tener problemas Pero serio No, no No, no Del ruso no hablo mal La única cadada que hizo el ruso Berea en su vida Se lo hizo Pirucha, que es la madre Que es hincha fanática de... 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 De los amargos De... No lo puedo nombrar Porque ahí jugaba uno chiquitito Que no jugó Jugó una vez sola en la selección En el último partido Cuando salió campeón del mundo Argentina Bueno, nos enteramos Es cerca de Avellaneda Está enfrente Está bien Pero del ruso Berea Yo no puedo hablar nada Pero sí puedo hablar De la calidad que cada día va para abajo ahí Me dijeron Es que el morfi cada día a menor calidad Pará, vamos por partes Yo tengo un negocio De mierda Sí Bueno, para sus criterios Pará, flaco Escuchame Anda agredir a la renegrida concha de tu hermana No No es renegrida Es rubia Es rubia, bueno Pero teñida Porque yo no conozco a Argentina Que sea rubia y no esté teñida Así que quedate tranquila A vos te van a teñir el orto Si no es rubia De verdad no conozco ninguna A vos te van a teñir el orto Sí, vení que me teñímelo Si tenés huevos como para hacerlo Gordito Con un soplete Esto es el famoso gordito de Alfonsín Que dice el gordito no se cae de hambre nunca No, no Con un soplete te rompo el ojete Ah, con un soplete Pero, ¿quién habla? Pará Oye, me te lo dije No, no lo puedo creer Que alguien me venga a decir una cosa como esta a mí por teléfono ¿Por qué no me lo necesita decir por solamente? Te lo voy a decir personalmente Y te voy a dar una patada en el orto Te voy a rematar ¿Qué pasa si no podés levantar la pierna, gordo? ¿Cómo? Yo no necesito levantar la gamba para darte una patada ¿Cómo vas a hacer? ¿Para cuálito? Oye, me han dicho que el personal tuyo lo tratás muy bien A mi personal sí Sí No solo lo trato muy bien Sino los negritos que tengo trabajan con mucho enbero y ahínco Ahínco Ahínco, sí, ahínco Ahínco a las 5 menos 5 Sí, ahínco a las 5 menos 5 Y se levantan y viven en la loma del orto Pero fantástico Bueno, estos muchachos que ven la loma del orto Por lo menos tendrías que garparle mejor Le garpas cada miseria que los tipos no sé cómo mierda van No, no, además de los pibes Oye, me han dicho que parte de la propina te la tienen que dar a vos No, eso sí que no lo aceptaría Porque mi alma calabresa no me lo permite Yo soy anarquista por naturaleza ¿Me entendiste? Entonces, toda la gente que trabaja conmigo Trabaja como cooperativa Cobran poco, pero lo cobran Poco, tarde Oíme, lo que cobran es ¿A vos cuándo te garparon? Oíme ¿De dónde carajo estás hablando? De otro teléfono, pelotudo ¿De dónde querés que hable? ¿De qué teléfono? De otro teléfono te estoy llamando ¿En qué? Te doy el número A ver, ¿so capaz de ir? Sí, claro que sí A ver, a ver si so capaz 4-3-2-7 4-3-2-7 9-6 9-6 4-8-3 No, pará ¿Y cómo pará? ¿Es el teléfono y cómo? No Entonces, 4-8-3 714 Divinido 2 Atacada Tómate la Pancualito Escuchame, querido ¿Vos te preocupás por el teléfono? Yo no pago Cuando llamo un pelotudo Yo no pago Es verdad, no lo debes pagar Porque te lo deben regalar Vos sos uno de esos truchos Que andan dando vueltas Por la yeca ¿Eh? Tratando de... Sos un gavilán ¿Por qué te vas a... Oíme, qué calaveras que sos Por la yeca A la mierda Y debe ser de esos truchos No me digas que ya... ¿Y por dónde... ¿Por dónde estarás? Hablas al berre y todo Y sí, algo aprendí, viste Sí Algo aprendí De estar tanto en la Argentina Pero aprendí Con Goruta como vos Puedo aprender con eso No me digas Goruta Porque te digo Que es la gran puta ¡Epa! Y Logrébano ¿Cómo andan Logrébano? Oíme, a qué hora... Oíme, Carlos ¿A qué hora cerrás? Y yo cierro siempre Sí Para tipos como vos Sí El negocio está cerrado De hecho Y no loguro de... Laguro de lunes a viernes Sábado y domingo no loguro Porque me lo tomo franco Para divertirme No, oíme, al cagüete Esto lo voy a poner... Oíme, al cagüete Vos no... Esto lo voy a comentar en el club Oíme, vos no pusiste un restaurante a la vuelta De... Sí, tengo un restaurante Que se llama Luqui Luciano Donde están mis hijos Mira qué nombre que le puse Una mierda de restaurante También, ¿eh? No se sabe cuál de los dos es peor No, me voy Pero, ¿cómo ven? Si no veníte nunca Pero, oíme, a irán Sándwiches de heladilla Venden ustedes Y a la vuelta Te llevan en una silla Hijo de puta ¿De dónde saliste? No, yo no salí, querido Estoy adentro Ah, sí Es la única más Sí, es verdad Tenés que estar adentro La tenés que tener adentro también Carlito, dentro de poco tiempo te veo Cuando vos quieras venir Que yo te voy a atender Con la mayor referencia Ahí está Ahora estoy despidiendo A dos señores Que se van muy contentos De mi negocio Ya que decir que mi negocio Se van muy bien Ahí está diciendo un señor Que se comió el bome Oíme, pero Oíme Pero, oíme Hay más de una mesa ocupada, ¿no? Tres Hay tres ocupadas Pero si vos tenés cuatro mesas de mierda Ahí van cuatro locos Ya te lo llenaron Ya que vos Es un restaurante A ver, decime ¿De qué cuadro sos? Es una cabina telefónica No un restaurante A todos ya Que es un boliche chiquito Yo no sé ¿Qué me preguntaste? A gente muy seleccionada No atiendo a cualquiera Oíme, boludo ¿Qué me preguntaste? ¿De qué cuadro soy? Sí De ninguno Yo soy de un marco De un marco No de un cuadro De un retrato Se te está metido dentro de un marco Parece Es verdad Como ojo de retrato Viste, duro Bueno No te veo, mi viejo Porque la verdad Que hasta gastar mi tiempo Y gastar bolaguita en un teléfono Para decirme Esto está avanzado Ya te dije que cuando yo llamo Un pelotudo no gasto Cuando llamo Un pelotudo no gasto Bueno, venía a decírmelo personalmente ¿Vos sos de independiente o no? No, yo soy del otro lado Yo soy de la Ignorancia Academia Hace 39 años Que no salimos campeones De la Academia Todavía lo decimos Yo soy de la Academia Pero existe, Rafa Acá tengo uno al lado Y acá viene gente de la Academia Pero oíme A esos que están al lado tuyos Son Yo tengo al lado mío No lo insulté porque no lo conocías Todos alcahuetes tuyos son Todos alcahuetes ¿Alcahuetes de quién? Nosotros no fuimos alcahuetes de nadie ¿Qué te pasa? Está bien Yo, el día que te encuentre personalmente Quiera Dios que yo esté de buen humor Porque si no Te siento de un cachetazo Está sonando alguien conocido No sé a quién Pero debe ser amigo mío Bueno, yo Mingo Mingo yangá Pero no No Ese es otro hijo de puta No, es un buen tipo Mingo es un buen tipo Pero ni me hablé Ni me hablé Porque debe ser algún amigo mío del club que me está llamando De algún turro de esos que están dando vueltas Estamos mirando ahora comiendo un asado Sabés qué pasa En el quinto de Jorge Newberry A vos te chifla el orto Y no te diste cuenta ¿Eh? A mí me chifla Claro Sabés lo tengo re chiflado Vos sabés lo que tengo que aguantar Sabés lo que me cuesta a mí los domingos hacer dos goles por partido Y que me critique todo el mundo Porque no le pego bien ¿Vos sabés lo que significa eso? El trauma que a mí me genera Carlitos De restaurante no quiero hablar con vos Porque debes comer en un restaurante chino ¿Cómo le llamás restaurante a él? ¿Cómo le llamás restaurante? No, no, seguro que lo mío no es un restaurante Lo mío es un boliche Sí Desde ya Yo me dejó suerte Oíme 50 mango y tomó un café No, tomó un café no, morfó ¿Cómo morfó? Ya te llamo y voy para allí Cuando vos quieras venir Pero vení Vení gordito y hacerte ver y hacerte conocer Te voy a romper Te voy a romper